¡Hola! ¿Qué tal? Este es su resumen informativo Eje Sur Morelos. Yo soy Avil Castro. Diversas organizaciones de defensa y promoción de los derechos políticos electorales de las mujeres presentaron ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, escrito en calidad de Amicus Curiae para los recursos de apelación interpuestos por los partidos Socialdemócrata, Morena y Verde Ecologista de México contra el Acuerdo de Impepac 123-2017. Indican que la Convención Interamericana de Derechos Humanos señala que la expresión Amicus Curiae significa persona ajena al litigio y al proceso que presenta a la Corte razonamientos en torno a los derechos contenidos de la demanda y formula consideraciones jurídicas sobre la materia del proceso. A dos años de haber sido asesinada la entonces presidenta municipal de Temisco, Gisela Mota Ocampo, el ayuntamiento rindió un homenaje postulado. La actual presidenta municipal, Juana Ocampo, aseguró en su discurso que fue asesinada por motivos políticos. Suprayó la importancia de que el crimen de su hija no debe quedar impune y de que el hecho de que solamente haya cinco personas sentenciadas por la autoría material de los hechos, pero que sigue pendiente encontrar a los autores intelectuales, hace que sea un caso aún no cerrado. Por la creciente inseguridad en el estado de Morelos, taxistas se reunieron para discutir y analizar propuestas de solución que les brinden seguridad, tanto a ellos como a las personas usuarias de sus servicios ya que se han incrementado los delitos contra taxistas. Por ello, se han planteado usar un logotipo común, tanto los radiotaxis como taxis independientes para identificarse y poder seguirse unos a otros utilizando una aplicación Google Maps que les ubique en tiempo real. La Unión Nacional de Industriales de Tortillas y Molinos consideró necesario el incremento al precio de la tortilla que variará entre el 1,50 a 3 pesos por kilogramo. El presidente de la UNAMITAC, Lorenzo Mejía Morales, informó que inició el ajuste en todos los estados del país y que este se debe al aumento de insumos como el gas, la gasolina y la energía eléctrica, lo cual eleva el precio de producción. Señaló que el precio por kilo tendrá variantes dependiendo la región. Este fue su resumen informativo EGESUR Morelos, yo soy Abby Castro y nos vemos hasta la próxima.